Este jueves, la presidenta honorífica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Sara Hernández Campa, llevó a cabo la primera reunión con titulares de los 58 DIF municipales, con el objetivo de convocar al trabajo estrecho y coordinado en favor de las personas en situación de vulnerabilidad. A través de la comunión social a la que convocó nuestro gobernador, nos estamos acercando a todas y todos los zacatecanos. Nosotros necesitamos de ustedes, necesitamos de sus municipios para tejer una red solidaria que abrace a los más vulnerables, que escuche las voces silenciadas y les demos un nuevo aliento de esperanza. Este es un llamado al corazón, a la empatía profunda que distingue al pueblo zacatecano, a esa vocación comunitaria que nos guía como servidores públicos. Somos algo más que gestores y administradores. Al final, somos constructores de un futuro lleno de oportunidades para quienes más lo necesitan. Cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de transformar, de sembrar las semillas de la paz en los corazones de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y familias enteras que ansían y anhelan ese sueño de transformación. Nuestro pueblo no puede esperar más. La historia no solo se escribe desde las oficinas gubernamentales o los discursos políticos, se cuentan en los actos de humanidad que realizamos. La paz es una tarea impostergable que requiere convicción, que requiere voluntad, liderazgo y un profundo sentido del deber para que juntos, como un solo pueblo, el gobierno del Estado y los 58 municipios transformemos la realidad en que viven nuestras familias. El gobernador David Monreal Avila resaltó que se fortalecerá el trabajo en beneficio de la institución más importante que es la familia, motivo por el que dijo a los presentes que ellos harán parte fundamental de estas acciones para que juntos, sociedad y gobierno, consolidar la paz en Zacatecas. Porque vamos a la etapa de la consolidación, vamos a la búsqueda del siguiente año que voy a dar a conocer la agenda en el mes de enero, como hicimos en el año pasado con la declaratoria del año de la paz, que Dios permita, porque nos faltan dos meses, 15 días, se consolide como lo ofrecimos al arranque del 2024, porque en el 2025, y aquí es donde les estaba diciendo, ¿por qué lo estoy planteando? Porque ya no será suficiente la contención del delito, ya no será suficiente la detención del delincuente, ya no será suficiente la persecución y el operativo, ahora tenemos que buscar el fortalecimiento de la institución más importante que tiene este país, que es la familia, la familia, y para ello vamos a tener que recurrir a los valores, a los principios, a la actividad cultural, a la actividad deportiva, a la actividad social, a la generación de desarrollo, de empleo, ahora vamos a una verdadera acción y actitud del gobierno. El mandatario destacó los buenos resultados alcanzados con la agenda de paz, la cual permitió que Zacatecas saliera de los primeros lugares de inseguridad y ahora ocupe el sitio 20. Además, el Estado se ha convertido en uno de los más eficaces en materia de combate al delito. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.